¡Miau! ¡Mimimimimimimimim! ¡Global Family Show! ¡Ya empezó! ¡Chicos! Hagamos unos helados coloridos. ¡Ok! Usaremos las frutas y los vegetales. ¡Ajá! Tomate, tomate, manzana, manzana, fresa, fresa, sandía. Sandía, vegetales y frutas de color rojo Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas Zanahoria, zanahoria Naranja, naranja Calabaza, calabaza Papaya, papaya Vegetales y frutas de color naranja Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Guau! ¡Maíz! ¡Maíz! ¡Mango! ¡Mango! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Piña! ¡Piña! Vegetales y frutas de color amarillo Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Aguacate! ¡Aguacate! ¡Espinaca! ¡Espinaca! ¡Brócoli! ¡Brócoli! Vegetales y frutas de color verde Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas ¡Uvas! 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 ¡Con morada! ¡Con morada! ¡Remolacha! ¡Remolacha! ¡Arandano! ¡Arandano! Vegetales y frutas de color morado ¡Frutas y vegetales! Amo, amo, amo los vegetales Amo, amo, amo las frutas Amo, amo las frutas y las vegetales ¡Estos sabores serán ricos! ¡Venga un miami! ¡Wow! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Una policía ¡Policía! ¡Gui, ui! ¡Gui, ui! ¡Gui, ui! ¡Dedo, policía! ¡Gui, ui! ¡Gui, ui! ¡Gui, ui! ¡Oh! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Oh! ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Un bombero! ¡Bombero! ¡Ni, no, ni! ¡Ni, no, ni! ¡Ni, no, ni! ¡Dedo, bombero! ¡Ni, no, ni! ¡Ni, no, ni! ¡Ni, no! ¡Ni, no, ni! ¡Gui, ui! ¡Gui, ui! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Oh! ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy la mejor chef ¡Mejor chef! Chef dedo, chef dedo, ¿qué está haciendo? Corto cebolla, corto cebolla Para la comida Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te ayudaré ¿Por qué son tan descuidados? Dedos, mami dedos, mami dedos, mami dedos, ¿qué están haciendo? Miau, 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 nos divertimos Niños, ¿por qué debemos respetar todos los tipos de trabajos? Porque cada trabajo tiene una parte difícil de hacer Y algunos trabajos pueden ser peligrosos ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Tu, 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 helado ¡Aquí tienes! Tu, papá Helado, helado, me encanta Dulce y delicioso helado A las hormigas les gusta también ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tantas hormigas! Mi rico helado, ah, oh, desapareció ¡Ah! 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 ¡Ah ¿De acuerdo? Aquí tienes ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Pum, pum, pum, pum! Helado, helado, me encanta Dulce y delicioso, helado A las abejas les gusta también Vas, 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 vas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, ah, ah ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, 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 oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oah, oh, 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 oh! ¡Guau! ¡P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Mi rico helado ah-oh Desapareció ¡A-oh! ¡Uy! ¡Se derritió! ¡Hagamos helado que no se derrite! ¡Helado que no se derrite! Helado especial nos encanta Bebe tan suave, lo quiero probar Vamos a hacer un helado especial Patata tú tú tú, patata tú 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 Patata tú tú tú, patata tú 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 ¡Hacia alto! Tu pa 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 Helado que no se derrite ¡Yujú! ¡Niami, ñami! ¡Oh! ¡Yay! ¡Hagamos helado! ¡Ok! Pon leche, crema y frutas en una bolsa de plástico Y pon la bolsa en otra bolsa con hielo y sal Y ahora agita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Wow! Hacer helado es divertido y también es muy delicioso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡No deben lanzar la comida así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo sentimos! A los gatitos les gusta jugar Muñecos y juguetes volando están ¡Oh, no! ¿Y ahora qué debemos hacer? ¡Peligro! ¡Cuidado! No lancen las cosas, eso está mal ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No lancen las cosas! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Es muy peligroso! A los gatitos les gusta jugar Siempre con cuidado y seguridad ¡Oh, no! ¿Y ahora qué debemos hacer? ¡Oh, no! No lancen las cosas, eso está mal ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papi! ¡Lanzar cosas es peligroso! ¡Pero es muy divertido! ¡Ajá! ¡El parque Miaomi está abierto! A los gatitos les gusta jugar Siempre con cuidado y seguridad No lancen las cosas Eso está mal ¡Sí, sí, 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 sí! Juguemos con cuidado, eso está bien ¡Oh, oh, oh! ¡Lanzar, lanzar! No lancen las cosas ¡Lanzar, lanzar! ¡Con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya sé! Cosas blandas como aviones de papel y globos Son cosas que podemos lanzar, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Oh, no! Lanzar cosas desde arriba es muy peligroso y puede lastimar a las personas que pasan. ¡Ya no voy a lanzar cosas! ¡Miau, Ravilloso! ¡Papi! ¡Hagamos una carrera de autos de juguete! ¡Yay! Si estás feliz y lo sabes, aplaude así. Si estás feliz y lo sabes, aplaude así. Si estás feliz y lo sabes, si lo quieres compartir. Si estás feliz y lo sabes, aplaude así. Si estás triste y lo sabes, llora así. Si estás triste y lo sabes, llora así. Si estás triste y lo sabes, si lo quieres compartir. Si estás triste y lo sabes, llora así. ¡No se preocupen! ¡Miremos dentro del agujero del árbol! Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así. ¡Sean valientes! Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así. Si tienes miedo y lo sabes, y lo quieres compartir. Si tienes miedo y lo sabes, tiembla así. ¿Qué es eso? Aún no podemos encontrar el auto de juguete. Si te quieres rendir, intenta otra vez. ¡Vamos! Si te quieres rendir, intenta otra vez. ¡Vamos! Si te quieres rendir y te sientes frustrado. Si te quieres rendir, intenta otra vez. ¡Yay! ¡Yay! Si te enojas y lo sabes, quizás sí. ¡Ja, ja! Si te enojas y lo sabes, quizás sí. ¡Ja, ja! Si te enojas y lo sabes, si lo quieres compartir. Si te enojas y lo sabes, quizás sí. ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡La ardilla se llevó mi auto! ¡Oh! ¡A la ardilla le encantará esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugemos con la pequeña ardilla! ¡Ok! Si estás feliz y lo sabes, grita hurra. ¡Hurra! Si estás feliz y lo sabes, grita hurra. ¡Hurra! Si estás feliz y lo sabes, si lo quieres compartir. Si estás feliz y lo sabes, grita hurra. ¡Hurra! ¡Hurra! Niños, sentimos diferentes emociones en diferentes situaciones. ¿Cómo podemos lidiar con esas emociones? Cuando estás feliz, puedes celebrar. Cuando estás triste, está bien llorar. Y cuando sientas miedo o quieras rendirte, intenta otra vez. ¡Vamos! 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 ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es esa cosa? Miedo, miedo, tengo miedo Un monstruo me sonríe en la oscuridad Cuando tengo miedo, busco a Mami Ok, ok Sombra oscura Brilla tu esta No tengas miedo, eres un trapeador No tengas miedo, Mami está aquí Ese es el sonido ¿Qué eres esa cosa? Miedo, miedo, tengo miedo Un monstruo está flotando por ahí Cuando tengo miedo, busco a Mami Un fantasma No me perdiga No tengas miedo, es un globo No tengas miedo, Mami está aquí No se preocupen, fue mi barriga Miedo, miedo, tengo miedo Hay unos monstruos por allí Cuando tengo miedo No tengas miedo, no hay monstruos aquí No tengas miedo, Mami y Papi están aquí ¿Por qué no están durmiendo? Está muy oscuro, por eso Cuando tienen miedo a la oscuridad, ¿qué pueden hacer? Puedo encender la lámpara Puedo dormir con mi tiburón Eso es, podemos pensar en maneras que nos ayuden a no tener miedo de la oscuridad Ya no tenemos miedo Me pica, pica la cara Me pica, pica, pica Ayúdenme, me quiero rascar Pica, 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 me quiero rascar No, 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 te quedarán manchas Toma, esto te ayudará Pica, 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 pero no te rascen Necesitas esto Pop, pop, toca, toca Manos ocupadas Pop, pop, toca, toca Me rascaré Ya me olvidé No me pica Ja, ja, ja ¡Oh! ¡Oh! Me pica, pica, la cabeza pica Ayúdenme, me quiero rascar Pica, pica, me quiero rascar No, no, tu cabello se arruinará Pica, 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 pero no te rases Pop, pop, toca, toca, manos ocupadas Pop, pop, toca, toca, no me rascaré Ya me olvidé, no me pica, ja, ja, ja Me pica, pica, el cuerpo me pica Pica, pica, ayúdenme, me quiero rascar Pica, pica, me quiero rascar No, no, no se echará tu cara Papi, esto te ayudará a sentirte mejor Pica, 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 pero no te rases No, no, pop, pop, toca, toca a jugar Enfría, 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 enfriar Todavía pica Cosquillitas, cosquillitas, a reír De lado a lado, mueve, mueve a bailar Ya me olvidé, no me pica, ja, ja, ja Gracias chicos Cuando sientas picazo necesitas medicina Y no te rasques Chicos, deben tener cuidado con las cosas que dan picazón ¿No podemos tocar insectos o flores? Algunas plantas e insectos pueden dar picazón si las tocas Así que cuando vean plantas o animales que no conocen Protéjanse y no los toquen Ok 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 Ok